hola qué tal pues aquí andamos haciéndoles un vídeo de pesca vamos a estar usando una cañita de seis pies y medio este carrete es un poco grande me gusta usar carretes grandes para este tipo de pesca porque les cabe suficiente línea esta es una caña heavy porque para aguantar a jalar este gancho ya que es un gancho un poco pesado necesitamos una caña también que sea dura esta pesca empezó el primero de octubre y se termina hasta finales de diciembre pues en esta área está permitido por eso vamos a hacer esta pesca de esta manera vamos a estar este tirándoles un rato aquí ya a los salmones a ver si podemos este sacar unos cuantos eso vamos a estar poniendo en el vídeo les voy a mostrar bien el gancho para que vean este del número 10 un gancho un poco pesadillo por eso como les digo hay que usar este cañas también dura que no se doble tan fácil y las líneas les recomiendo que usen una línea de por lo menos 65 libras para que no les vaya a reventar ya que cuando los agarra uno como los agarro de donde sea de cualquier parte pues da una pelea tremenda ahorita van a ver que qué tal pelea los los alumnos ya que son unos animales grandotes que te dan una pelea de se divierte uno o se relaja uno haciendo esta pesca pues hay este les pido que si les gusta este vídeo dejen su like con eso me ayudan para poder seguir compartiendo el maya que youtube este cuando las personas le dan like pues el youtube pone más de los vídeos a que los vea el público y no olviden también compartir ahí con en las redes sociales con los amigos bueno pues vamos a hacer el primer lance vamos a ver si nos traemos uno ya que ahorita es temporada de salmón y pues entran manadas grandes y tirando y tirando ya en una de tantas pues traemos uno vamos a hacer unos lances a ver a ver qué suerte hay hoy y de esta manera es como se trabaja esta caña hay que venirle jalando y una de tantas se nos tiene que pegar un salón citó y y y y y y y y y Ya se dio cuenta que lo traigo, porque ya está peleando así. No, no quiero tirar, no voy a darle nada. Ya se dio cuenta que lo traigo, porque ya está peleando así. Ya lo canso un poquito, porque está muy hibrioso ahorita. Se enojó. Se enojó dijo que me estás atiendo. Ahí va, ahí va. Vamos a lanzar uno, porque el juez se enganchó y no quiere bajar. No, 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 no. Ahí está. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está, señores! Salió el primero de la noche Miren nada más, que bonito salmón salió Está un poco fría la noche, y estamos tirando Ahí está Tiene el segundo señores, se pegó el segundo Vamos a tratar de sacarlo, ahorita se los mostramos Y, aquí está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!